Procedente de Colombia y en compañía de familiares... Mami, vinita a Medellín, ¿pa' qué? ¡Hola! ...nos encontramos en el aeropuerto de Miami a Nicky Jam. Aprovechamos el arribo del boricua para preguntarle por la experiencia de sus vacaciones y qué proyecto se trae para este 2018. Nicky, bienvenido a Miami, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste las vacaciones, las navidades, fin de año? Todo perfecto, todo lindo. ¿Qué bueno para la familia? Toda la familia. Cuéntanos, ¿qué propósito tienes para este año? Estamos haciendo la serie, la serie. La serie para Telemundo. ¿Y de música qué viene? De música... Próximo, no sé si yo, no puedo decir el nombre, pero viene duro. ¿Con quién vas a cantar? Viene con un panita que ustedes conocen. Suéltanos la sopa, Nicky. ¿Sí se la doy? Dale, claro. Con Balvin, con Balvin. ¿Algún adelanto que nos puedas dar del tema? No, no puedo, no puedo. Balvin no me deja. El éxitoso intérprete no quiso dar más detalles. Solo nos deja claro que para la próxima entrevista quiere estar más preparado. Me hubieras dicho, me hubieras puesto más bonito. Pero si tú siempre estás bien. Dios los bendiga, familia. Hasta luego. Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.